Hola amigos, algunos seguidores míos me habían pedido que había sido de aquellos esquejes de frambuesa. Bueno, pues ha sido todo un exitazo como podéis ver aquí. Con un solo esqueje o dos que os prendan, fijaos, tenéis frambuesas a porrillo. Mirad, esta es una rama principal de aquella esqueje que me prendió, que veis aquí tres, de aquel vídeo, de frambuesa roja. Bueno, ha sido un exitazo. Fijaos como poco a poco y cada vez más van saliendo plantas por todos los sitios. Brotan fundamentalmente de las raíces. Es un sistema radicular que se va expandeando y va brotando, como veis aquí. Lo vemos con más detalle en esta rama que tenía ya un poco arraigada de frambuesa amarilla. Mirad, la he trasplantado aquí y en el sitio de donde la trasplanté, como podéis ver aquí, de las raíces que quedaron abajo, mirad como brotan tres vástagos y aquí otros dos más. Es decir, que bueno, esto es un éxito total. Por eso os digo yo que si queréis tener frambuesas, con que os prendan unos esquejes, como visteis en aquel vídeo, luego ella misma, por el sistema radicular que tiene de reproducción a raíz, se expande como una zarzamora, porque en realidad esta planta es de la familia de las zarzamoras. Deciros además que esta es una planta muy sufrida. Tolera cualquier clase de suelo. Cuando llegue el mes de noviembre, lo que voy a hacer es arrancar de aquí algunas ramas y trasplantarlas. Y ahora en esta segunda parte del vídeo quería mostraros la reproducción natural de las fresas. El primer año la planta de fresa ha hecho unos estolones con unos pequeños zarcillos que dan origen a una nueva planta que va enraizando. Y pueden enraizar hasta dos o tres. Al segundo año, una vez la planta vaya enraizada bastante, este estolón o zarcillo se seca. Lo vamos a ver con un pequeño esquema. Primer año. De una planta de fresa principal nace un estolón. Aquí aparece una planta secundaria que va desarrollando unas pequeñas raíces. Incluso sigue desarrollando otra y a veces hasta una tercera. Esta es la planta madre, la planta principal. Y lo que tenemos que hacer el primer año es hacer un pequeño hoyo en tierra enterrando esta raíz. Regando bastante para que esta planta se desarrolle. El primer año enraiza bastante y luego ¿qué pasa al segundo año? En el segundo año ya la raíz se ha desarrollado bastante. Y este cordón se seca. Digamos que se corta. Con lo cual tenemos ya una planta nueva. Bastante desarrollada y bien enraizada. Este es el método natural de reproducción de las fresas. Yo no recomiendo cortar luego el primer año aquí hay quien lo corta y luego lo trasplanta una maceta o donde sea. No, yo recomiendo dejar la planta, que este cordón se seque, que esta raíz se desarrolle bastante. Y ya tenemos tres plantas bastante desarrolladas y listas para trasplantar. Como este es el segundo año, en el mes de noviembre. Y ya para finalizar el vídeo vamos a echar un vistazo al plantel de fresas. Veis que han crecido de forma irregular y desordenada. Y bueno, como dato anecdótico, pues sabed que aquí no puedo meter ninguna clase de azada ni herramienta para ir quitando las malas hierbas que salen. Lo que voy a hacer es, a mano, ir arrancando, eso sí, regando previamente. Mirad que delicia, que delicia. En el mes de noviembre plantaré las sobrantes, alinearé estas y ya os contaré. ¡Qué maravilla! ¡Qué ricas! Y sin más, me despido hasta otro vídeo donde veremos pues otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!